Es que la vida es ayer Mira, tírale a eso, tírale a eso Primo, ¿qué tú estudias en la universidad? No sé todavía ¿Cómo que no lo sabes? ¿Tú no estás estudiando en la universidad? Sí, lo que pasa es que cuando uno entra a la universidad Uno coge materias que son comunes en otras carreras ¿Entiendes? ¿Cómo así? Mira, cuando tú termines el bachillerato Y entres a la universidad, tú me vas a entender mejor ¿Ok? Yo siempre hago lo mismo Siempre y todo cuando yo sea más grande Mira a tu mamá allá ¿Sí? Sí, soy yo ¡Ey, Juancho! ¿Qué hay? ¿Cómo tú estás? ¿Qué hay una fiesta esta noche? Ah, pues está bien, pásame a buscar por casa Ok, ¿cómo a qué hora? Está bien, perfecto Sí, yo voy para casa dentro de un ratito Ok, nos vemos allá Tú ves, tú estás siempre al lado, mimo Desde que estamos jugando en Game Boy Tú te tienes que ir No te apuras No te vas a ir Mimo, no te quejes tanto Seguimos jugando mañana, ¿ok? Es que tengo tremenda fiesta esta noche Llévalo el celular a tu mamá Ven acá, men, ¿qué es que está ahí esto, eh? Nada más, no tuestes, tuestes Un aburrimiento del carajo Seguimos tú a una fiesta de mobio, hermano Merengue, merengue, merengue ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Men, men, yo quiero irme de aquí, vamos, no vamos Espera, es hermano mío Mira aquella mujer que se ve allá Mira qué monumento de mujer ¿Cuál? ¿Aquella de ahí? Esa, mimo Ey, espérate Tenemos que ser elegida esta noche Así mismo que usted es Y esa va a gozar más que tú nosotros, mimo Todo el mundo está arriba de ella No, no, no Mira cómo le hablan, ¿qué? A mí me parece que esa jeva es virgen Nariz, por Dios No me vean algo disparate aquí delante de la gente Yo relajando, relajando, viejo, por favor ¿Tú te crees que yo no sé que esta no es virgen ni del oído? ¿Qué, ella? ¿Tú estás viendo? Compadre, usted es aqueroso Ay, ¿por qué? Es un grillo, mano No, para ti Toma, toma, toma Tiene lo que uno necesita, vos Ajá Ven acá, está el cárcel que yo te pedí Tumbadito a Kuki ¿Dónde está el CD que yo te presté? Desapareció ¿Qué desapareció, men? No me pregunte ya Ese CD me lo regaló Lo perdiste, compadre, lo perdiste Pues búscalo Ya, te lo perdí Cómprame uno, cómprame uno Está bien, te lo voy a dejar de ahí Ey, compadre, ¿qué fue? Le pasó un camión por arriba Que lo atropelló, lo aplaudió No te apude más, yo te agarro Te quedó bonito loco, suena Que ella la invitó a Puerto Viejo Y va ¿Qué va? Va, men ¿Qué vamos a hacer nosotros Con esa jeva metida ya ahora? Garito, era un ñame, men Ajá ¿Cómo que qué vamos a hacer con esa? Explícame, explícame ¿Qué es lo que vamos a hacer? Compadre El mejor escenario Para que nuestros dulces sueños Se hagan realidad Ya, ya, mano Usa la azotea Tú una mera inteligente A la universidad, men Espérate, espérate La vamos a sacar de la discoteca Bien La metemos en el parqueo Que está por el lobby El parqueo ese que es oscuro Y que nunca hay nadie por ahí Y mira, ahí la cogemos Leñé Eh, ¿y después? ¿Después qué? ¿Cómo que después qué? Que la jeva va a hablar Va a contar todo lo que le vamos a hacer ¿Y qué tú sugieres? Que la matemos ¿La matemos? Tú estás loco No, yo me refiero a que Que la matemos, mano Que la matemos Así, así, mata Ah, así Compadre, un bulto Ay, ¿qué tú harías sin mí? ¿Qué tú harías sin mí? Eso yo me lo pregunto ¿Qué tú harías sin mí? Segurito, mano Segurito, un balazo Y te suicidas Vamos a llegar Ya tarde Espérate, hombre No, tú no puedes ir Porque esto es una cosa De gente grande Además, tu mamá No te va a dejar ir solo conmigo Muévete, muévete Date prisa Pero ¿y cuál es la prisa? No, no, no Vete pa' allá adentro Te dije que no Que esto es de gente grande Vete pa' allá Maneja tú, sí, así mismo En lo que yo erroro Compadre, sé rápido Vamos a llegar tarde Ya, 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 dale Espérate, muchacho ¿Cuál es la prisa, eh? ¿Qué tú crees? Ya, ya, vamos pa' allá Son los libros de la universidad Mira, a ver, vamos a repasar esto ¿El qué? Acuérdate Acuérdate Ajá Eh, tú le inventas algún cuento Que Vicky, que se puso mala Ajá, sí, sí, sí Hablamos de eso Entonces tú la sacas de la discoteca Ajá Y te la llevas Ajá Que yo me encargo de Nora Tú sabes que Nora es tranquilísima Ajá Nora hace todo lo que yo le digo Yo quédate ahí, tranquila Tú tienes que mantener a Vicky alejada Para que no se encuentren Es lo que te voy a decir Entonces yo me llevo a Vicky para otro lado Le invento otro cuento a Vicky Y la dejo ahí Ok, yo me llevo a Violeta Entonces yo arranco para atrás Y ya tú tienes que estar por ahí Ok, pero acuérdate una cosa ¿No? Acuérdate que de los dos parqueos Es el que está hacia la derecha De la puerta del lobby No coja para el otro Es para el de la derecha del lobby Ok, también Ese es el más oscuro A mí es que tú me lo estás diciendo No, porque tú me estás repitiendo Lo mismo que yo te dije ahorita Compadre, mire A mí no me lo despinta nadie Ese bizcochito Es un regalo de Reyes No, está bien No, no, no Ya, ya Pero ahora tú Eres uno de los dos Venga, que me ayude Que Juanjo está allá Camino Pero venga Que Juanjo está allá Que están batiendo a golpes Pero Camino Te digo, por favor Que me voy para allá Camino Macho Macho, ¿qué fue, hermano? Loco, ¿qué fue? Ay, Dios mío A mí nunca me había pasado una vez Mira eso, maldita ¿Qué usted quería que yo hiciera? Yo salí a buscar ayuda, fue Nunca, jamás Se abandona un compañero En plena batalla ¡Nunca! Señor Mambé Los dos fue que salimos corriendo ¿Qué tú hubieras hecho Si me hubieran agarrado a mí, eh? Me quedo y peleo Ajá Sí Eso dices tú ahora Nunca he salido corriendo Una pelea Y tú bien lo sabes Óyame lo que le voy a decir Desde que yo tenía 12 años Era peleando como un desgraciado Se armaba un pleito Y hacía lo que sea Y había hombres más guapos que yo Y más hombres que yo A lo último que le hice a uno Fue que le cogí un dedo Y lo ocupé No se pasa eso Se queda uno peleando como sea Pierda uno lo que pierda A los 12 años Partilló uno también Por eso costó un pendejo Era a los 9 que tenía que empezar Y acá a veces de irlo, ¿do? Vamos Ven acá ¿Tú te acuerdas de aquella jeva Que conocimos en la discoteca Que se le marcaba a todo Con el vestido ese? Yo voy a encontrarlos Otro día en la playa Sabía que tú estabas hoy Ven acá, mira Ahí está el carajito ese Él no sabe de eso Déjalo No sabe de eso Va y se atreve a acercarse por ahí O ha entrado Tú sabes que el viejo no respeta Que sea primo tuyo Ni mucho menos Que le parte la madre a cualquiera Mira, yo creo que va a entrar en la cabaña Te lo dije ¡Mimo! Mimo, ven Ven Primo ¿Qué es lo que esa gente hacía ahí dentro? No, no, nada, nada Vámonos, ven No, no Conmigo Vamos, Mimo Por aquí Mira, Mimo Allí están los perros Tú, ¿eh? Mira, ahí Hay que jugar con ellos Tú dale cosas Que ellos van y te las atrapan Anda ¿Quién es el responsable de que el niño haya entrado a la cabaña? Bueno, papá La verdad es que ¡Cállate! Yo hice una pregunta y quiero una respuesta ¿Quién es el responsable de que el niño entrara en la cabaña? Yo, señor Mambé Pero No se preocupe Él es un niño Él no entiende Eso no es el caso, ¿no? ¿Y si entendiera? Bueno, pero Gracias a Dios que no entiende Gracias a Dios ¿Y desde cuándo en este grupo se le da gracias a Dios por nada? ¿Desde cuándo se menciona a Dios en este grupo? Perdón, señor Mambé Es una forma de decir, simplemente Por favor, papá ¡Cállate! Que no se menciona a Dios en mi presencia Y mucho menos para pedir ayuda El niño tiene que pagar Señor Mambé Este niño es primo mío Entiéndalo Él no sabe de eso ¿Qué es lo que tú te estás poniendo? ¡Cállate! ¡Te dije que te calles! ¡Que te calles! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Oyeme! ¡Papá! ¡Quítate, quítate! Óyeme lo que te voy a decir Óyeme lo que te voy a decir Solamente las putas son las que se mandan Y van dos veces que tú te mandas y dejan uno solo Óyeme bien tú y todos los que son miembros de esta congregación Aquí se hace lo que yo diga Se respira lo que yo diga Y se come lo que yo diga Y yo digo que el niño se va Así que párate y vete tú también ahora mismo ¡Vete! Primo, ¿qué fue lo que le pasó al papá de Juancho que se puso guapo conmigo? Cállate mimo, déjame pensar qué es lo que vamos a hacer ¿Pero qué es lo que pasa? ¿No me porté mal? No mimo, no, no No fue culpa tuya, no te preocupes ¿Por qué papá de Juancho te quería dar una pela? Oye mimo Tú no viste nada No pasó nada ¿Ok? No piensen eso, que no pasó nada No se lo diga a nadie Te estoy caído No si No se olvide 아니야 No se olvide